Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la rumba que hice estuvo buena Y me encontré en amores con una sirena ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y me riendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y me riendo Lelo, lelo, la y vacilando Ay, yo quiero vacilar Tráete a la vecina Que subió la adrenalina Y hoy la vamos a formar Mi gente está disfrutando Las bodegas siguen llegando Pa' que vacacionar Si en los premios Viendo la estoy pasando Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y me riendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y me riendo Lelo, lelo, la y vacilando Me levanté de la cama Y la rumba me llama 24, 7, puta de una dama Se me olvida la fama El trago se derrama Y sigo guayando y bailando Lo pasa que los que se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pides un beso lo exagero Tú sabes el vaquero O el que anda con la cubana y el sombrero Que tú te mueves solita Tú porque lo necesitas Ponme una mano en la cabeza Y que lo de una cervecita Que bien te ve Yo quiero vacaciones Solo así tú No necesito más nada ¿Dónde están los latinos? ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me basta mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avise Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y me riendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y me riendo Lelo, lelo, la y vacilando